¡Saltando a la meda! ¡Saltando a la meda! Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti, eres tu olvido Porque me dejas amor vivo a sufrir Que Dios te ayude en tu destino Y que te ponga en el camino Alguien mejor No más Por ser tan cobarde Por no decirle que la quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Déjame tranquilo No me andes rogando Busca otro amante Que quiera tu amor Te conocí Y te adoré Te conocí Te conocí Y me enamoré Te conocí Y te adoré Te conocí Y me enamoré La primera vez que me miré En tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que te hiciera Tu cuerpo ¡Ah! 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 Este será mi canto Tras de la reja ¡Ah! ¡Ah! ¡A la vida! Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Sufro por ti Al recordarte, se me olvidó olvidarte Ya no me busques más porque ya no te quiero corazón Desde el día en que me engañaste, yo ya no soy feliz Tengo muy presente que no soy un juego para ti Al que puedas pisotear, ya no me busques por favor Tú sola te lo buscaste, con ese pobre infeliz Que solo tiene dinero, pero no tiene corazón Adiós todos mis amigos, ahí les dejo la angelera Ya me despido de ustedes, porque mi amada me espera No más le doy serenata, seguimos la borrachera No más le doy serenata, seguimos la borrachera No más le doy serenata, seguimos la borrachera